En la figura L1 y L2 son paralelas. Si Km es igual a 7, Aj es igual a 2 y Kj es igual a 5, entonces Jl ¿cuánto vale? Aplicamos el teorema de Tales que dice 2 es a X, como todo esto 7 es a esto que está acá que es 7, esto nos da 1 y por lo tanto X vale 2, respuesta correcta alternativa D.